Música Ven ustedes aquí, esta es la composición del nopal. El nopal es una cactácea que tiene varios compuestos muy interesantes como son los polifenoles. El nopal contiene tres polifenoles principales que son la isoramnetina, la carcetina y el canferol y también contiene vitaminas C y betacarotenos. Estos compuestos le dan al nopal una actividad antioxidante y esta actividad antioxidante pues tiene, le da un mayor beneficio al nopal. Por eso ahora se le considera un alimento funcional porque aparte de su valor nutricio tiene también un efecto extra para la salud. También es un alimento que contiene grandes cantidades de agua. El nopal contiene aproximadamente 90% de agua por lo que hace que sea un alimento con bajas kilocalorías. Tiene aproximadamente 27 kilocalorías por 100 gramos de producto. También contiene fibra soluble y fibra insoluble. Ven ustedes que los aztecas, los solmecas, los toltecas utilizaban al nopal con propiedades medicinales. Ya desde algunas, desde hace muchos años se utilizaba para curar las heridas, aproximadamente en 1500 se utilizaba para curar el escorbuto en las largas travesías. Y en los últimos 20 años se ha demostrado su efecto en la regulación de las concentraciones de glucosa. Vean ustedes aquí la composición del nopal. El nopal en 100 gramos de producto húmedo tiene realmente poca proteína y hidratos de carbono. Como les comentaba, tiene mucha agua. Poca fibra soluble, que es uno de los mitos que tiene la gente de que el nopal es rico en fibra soluble. Sin embargo, como ustedes pueden ver, solamente tiene 0.17 gramos por 100 gramos de producto. Y de fibra insoluble tiene 1.71. Sin embargo, cuando nosotros sacamos al nopal, aumenta significativamente la cantidad de tanto fibra insoluble como fibra soluble. Por lo que el nopal deshidratado podría ser una buena opción para consumir más fibra soluble e insoluble. Debido a que se había dicho por la gente de que el nopal podría curar la diabetes, hay que tener mucho cuidado con este tipo de afirmaciones porque realmente no hay un alimento que pueda curar una enfermedad relacionada con la nutrición, menos en este caso la diabetes. Sin embargo, puede tener algunas características que nos ayuden a controlar cierto tipo de enfermedades. Lo primero que hicimos aquí es determinar el índice glucémico del nopal. El índice glucémico nos indica qué tan rápido va a entrar la glucosa a la sangre. Vean ustedes aquí, esto se compara con un alimento estándar que puede ser la glucosa. Vean que la línea roja nos indica las concentraciones de glucosa tanto en el ayuno como en el posprandio después del consumo de 50 gramos de glucosa. Pero vean que cuando consumimos nopal, que es la línea azul, las concentraciones de glucosa no se elevan tanto como el estándar de glucosa. Y más interesante se ve cuando vemos el área bajo la curva de insulina. Vean ustedes que después de consumir 50 gramos de glucosa hay un aumento significativo de las concentraciones de insulina que es una hormona que se encarga de ir introduciendo la glucosa a las diferentes células. Pero vean que cuando consumimos nopal, esta área bajo la curva es significativamente menor. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo consuma nopal no me va a aumentar la glucosa y no voy a estar forzando a mi páncreas para que secrete más insulina para mantener las concentraciones de glucosa en un rango normal. Por lo tanto, el nopal tiene un índice glucémico bajo de 36.5 y insulina mico también bajo de 36.1. Cuando los índices glucémicos son por debajo de 55, se consideran que tienen índices glucémicos bajos y que pueden ser recomendados para las personas que presentan obesidad o diabetes tipo 2. Otra pregunta que nos hicimos es si el nopal tenía actividad antiperglucemiante o hipoglucemiante. Ven ustedes que en la línea de la derecha, la que está en morado, vemos las concentraciones de glucosa en ayuno y en el posprandio en pacientes con diabetes tipo 2, a los cuales les dimos exclusivamente el nopal. Realmente el consumo del nopal no disminuye las concentraciones de glucosa. Al contrario, las estabiliza pero no tiene un efecto hipoglucemiante. Sin embargo, en la gráfica de la izquierda, ustedes pueden ver que a los pacientes con diabetes tipo 2 que se les dio un desayuno alto en hidratos de carbono, que son los puntos rojos, vean cómo se van viendo los picos pospandiales de glucosa. Sin embargo, cuando a este desayuno se le integró el nopal, vean que se disminuyen los picos pospandiales de glucosa. Esto nos indica que el nopal tiene un efecto antiperglucemiante que evita los picos pospandiales de glucosa. Uno de los interesantes hallazgos que hemos encontrado en el laboratorio es de cómo el nopal puede regular las concentraciones de insulina. Se sabe que algunos nutrimentos pueden regular algunos péptidos gastrointestinales como el GIP de sus siglas en inglés, glucose insulinotropic peptide. Este péptido se crea en las células K del intestino y se estimula constantemente, por ejemplo, con bebidas azucaradas, que lo que va a pasar se va a estar estimulando al páncreas para que se libere insulina. Sin embargo, vean ustedes en la gráfica de la derecha, en la línea azul, que el consumo de nopal casi no modifica las concentraciones de GIP, mientras que una bebida alta en azúcar, en 50 gramos de azúcar, vean cómo ustedes aumenta significativamente las concentraciones de GIP. ¿Por qué es importante este péptido gastrointestinal? Porque nosotros tenemos receptores de GIP en el tejido adiposo. Y si este péptido constantemente estimula a este receptor en tejido adiposo, va a estar estimulando la lipogénesis y en periodos a largo plazo, va estimulando también el desarrollo de obesidad. Por lo tanto, el consumo de nopal a largo plazo puede disminuir el desarrollo de obesidad por su efecto sobre las concentraciones de GIP. También, como les mostraba en una de las diapositivas anteriores, el nopal tiene varios compuestos antioxidantes. Vean ustedes que durante el fumar, la presencia de la radiación, los carcinógenos, los medicamentos, el ozono o también la misma funcionalidad de la mitocondria, se empiezan a formar diferentes especies reactivas como el anión superóxido, el peróxido de hidrógeno, el radical hidroxilo o también el anión peroxinitrito. Sin embargo, nosotros tenemos mecanismos en nuestro cuerpo que son capaces de atrapar todas esas especies reactivas de oxígeno. Sin embargo, también el consumo de alimentos puede tener actividad antioxidante que sea capaz de atrapar estas especies reactivas de oxígeno. Y vean ustedes que, interesantemente, el nopal es capaz de atrapar cuatro especies reactivas de oxígeno, como son el anión superóxido, el peróxido de hidrógeno, el anión peroxinitrito y el anión superóxido. Entonces, es muy interesante cómo un alimento tan tradicional puede tener varios beneficios sobre la salud. Ahora, ¿qué tanto de esta actividad antioxidante que la medimos en el nopal nos la transmite cuando nosotros los consumimos? En la gráfica de la izquierda fue un estudio que se realizó en sujetos sanos en los cuales consumieron una dieta libre de antioxidantes y después de tres días se le dio una carga de nopal y veamos cómo aumenta la actividad antioxidante tanto en el plasma, los eritrocitos y la sangre. También, debido a que el nopal se come exclusivamente en México, no teníamos una ubicación de la actividad antioxidante de este alimento con respecto a otros alimentos que se han reportado. Utilizamos aquí como alimento control el café, tanto molido, descafeinado o no cafeinado y vemos que realmente tiene una actividad antioxidante, pero si ustedes pueden ver en la tercera línea de arriba para abajo el nopal seco tiene una actividad antioxidante muy significativa comparada con el café por lo cual podemos decir que el nopal tiene una alta actividad antioxidante. ¿Por qué es interesante estudiar este tipo de alimentos? Porque pueden servirnos como estrategias para el control de ciertas enfermedades como es la diabetes. Vean ustedes aquí, utilizamos un portafolio para el control de la diabetes por las características del nopal como hemos venido diciendo que tiene actividad antiperglucemica, actividad antiperinsulinémica, actividad antioxidante también disminuye significativamente las concentraciones del péptido G y P y disminuye la estratosis hepática. Y al combinarlo con otro alimento como es la soya que hemos estudiado aquí en el laboratorio por muchos años que tiene actividad antiperinsulinémica y actividad antiperlipemiante queríamos saber si esto controlaba de una manera más eficaz la diabetes. Entonces vean ustedes aquí muy interesantemente que la introducción del nopal disminuye significativamente las concentraciones de glucosa evita los picos pospandales de glucosa en los pacientes con diabetes tipo 2 que es la gráfica superior del lado izquierdo. Vean ustedes que, ¿por qué es importante evitar los picos pospandales de glucosa? porque aquí es donde se empiezan a formar más especies reactivas de oxígeno que estos van a dañar más a la mitocondria y nos van a ocasionar más consecuencias de la diabetes. Entonces la American Dietetic Association recomienda que las concentraciones deben de estar por menos de 160 miligramos por decilitro para evitar el riesgo microvascular. Y vean ustedes aquí que el consumo de nopal, que es la línea verde, disminuye esos picos pospandales de glucosa por debajo de 160 miligramos. Pero, ¿qué pasa cuando yo combino dos alimentos como es la proteína de soya y el nopal? Vean que se abaten por completo, vean ustedes en la gráfica de la derecha, se abaten por completo los picos pospandales de glucosa, alcanzando un máximo de 135 miligramos por decilitro, como lo recomienda el grupo de europeos en nutrición. Entonces vean ustedes también que, ¿cómo están las concentraciones de G y P? Acuérdense que comentamos que es importante tener bajas concentraciones de G para no estar estimulando el receptor de G y P en el tejido adiposo. Y vean que el consumo de nopal, tanto en un desayuno alto en hidratos de carbono como en un desayuno con proteína de soya, disminuye significativamente los picos pospandales de este péptido gastrointestinal G y P. Por otra parte, como les comentaba, durante el transcurso del desarrollo de la diabetes, hay un aumento de las especies reactivas de oxígeno en la mitocondria y que esto nos va a dar mayores complicaciones de la diabetes. Sin embargo, el nopal, debido a esta capacidad antioxidante, tiene la capacidad de atrapar estas especies reactivas. Y cuando nosotros dimos una carga de nopal a los pacientes que tenían diabetes tipo 2, vean que durante el posprande aumenta la actividad antioxidante en el suero de estos pacientes que consumieron el nopal. Existen estudios que no los podemos hacer en los humanos y que tenemos que utilizar algunos modelos de diabetes experimental. Aquí utilizamos una rata Zuckerfafá, la cual desarrolla esteatosis hepática. Y vean, interesantemente, en el grupo control, estos son animales que fueron alimentados por dos meses con una dieta normal específica para readores. Y vean cómo los animales empiezan a desarrollar esteatosis hepática, que son estos círculos blancos que ustedes ven. Este es un corte histológico del hígado. Ven todos estos círculos blancos. Estos son depósitos de lípidos. Sin embargo, si ustedes ven en la gráfica del lado derecho, donde dice control más 4% de nopal, fueron animales que fueron alimentados por dos meses con nopal en su dieta. Y vean que no existe casi nada de estatosis hepática. Por lo cual, este alimento también nos podría disminuir la estatosis hepática en los pacientes con diabetes. Y vean ustedes, interesantemente, que el tamaño del hígado y el contenido de triglicéridos en el hígado disminuye significativamente después del consumo de nopal. Aquí es muy importante recalcar que un alimento puede tener beneficios en la salud cuando se consume constantemente. Los alimentos no pueden tener un efecto de un día para otro, sino estos efectos se ven a largo plazo. Entonces, veamos también aquí que durante la estatosis hepática hay una disminución de una citocina antiinflamatoria que es la diponectina. Sin embargo, después del consumo de dos meses de nopal, las concentraciones de esta citocina antiinflamatoria disminuyen significativamente, disminuyendo la inflamación. También vemos una disminución de estas enzimas que nos indican, son marcadores del daño hepático, como la alanina aminotransferasa y la espartatoaminotransferasa. Disminuyen también significativamente. Y vean ustedes que debido a la presencia de los antioxidantes del nopal y también la presencia de fibra soluble y este betacarotenos, esto va a ocasionar que hay una disminución del estrés oxidante. Durante el desarrollo de la estatosis hepática, debido a la obesidad, a la resistencia a la insulina y al depósito de grasa en el hígado, se forma lo que es un estrés oxidante oxidativo. Sin embargo, el consumo de nopal disminuye significativamente la formación de las especies reactivas de oxígeno y también la peroxidación de lípidos. Entonces vean ustedes que con los estudios, tanto en humanos como en animales, nosotros podemos conocer los mecanismos de acción de algunos alimentos. El nopal puede tener efectos benéficos en el hígado a través de diferentes mecanismos, disminuyendo las concentraciones de insulina, aumentando las concentraciones de adiponectina. Esta citosina va a aumentar un factor de transcripción que se denomina piparalfa, que está involucrado en la oxidación de ácidos grasos. Esto me trae como consecuencia que disminuye el depósito de triglicéridos en el hígado y que disminuye la estetosis hepática. También, por otra parte, debido a los compuestos reactivos del nopal, aumenta la actividad antioxidante y disminuye la formación de maloanialdehído y los estrés oxidativo, que nos da una mejor funcionalidad al hígado y un menor daño en el hígado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!